No es que venía un frasquito con un líquido transparente y unas seringotas, doctor. Aceite de cocina, no se lo apliquen. Son criminales. La noticia de que Alejandra Guzmán fue dada de alta de la infección que contrajo por someterse a inyecciones de biopolímeros en los glúteos ya dio la vuelta al mundo. Pero, ¿qué son los biopolímeros? ¿Es verdad que estos productos pueden causar la muerte? Giovanni Betty, cirujano plástico que logró aliviar a la cantante de este trance, lo explica. Muchos son derivados de sustancias como el silicón, metilmetraquilato, productos que se usan en ciertas áreas de la medicina, pero que se malinterpretaron o cayeron en las manos erróneas y empezaron a utilizarlos para las partes estéticas que no se tienen que utilizar. Todos los meses opero a alguien con este problema. Al aplicar los biopolímeros, el problema es tan, tan grande que si en el momento la persona que lo aplica agarra un vaso, una arteria, una vena, generalmente venas, se va hacia el torrente sanguíneo y pueden morir en el acto. Los biopolímeros, hay mucha gente y me da dolor ver a las mujeres cuando me dicen, o a veces hombres también, dicen, no, es que yo no tengo ningún problema, ya me lo puse hace cinco años. Escúchenlo bien, toda la vida los van a perseguir. Este problema lo van a tener latente y les puede dar complicaciones al mes, a los seis meses, al año, a los cinco años, a los diez, a los quince o a los veinte. Pero tarde o temprano les van a dar problemas. No se lo apliquen, por favor. El cirujano plástico enlista algunos de los síntomas de personas que han sido inyectadas con biopolímeros. Vamos a agarrar el área glútea, que es el área más común. ¿Qué pasa? Cuando se aplican los biopolímeros, que muchas veces son aceites, aceite mineral, aceite de coche, aceite de cocina, silicón líquido. ¿Qué pasa? Entra el producto y muchas veces lo que hace es que produce una reacción inflamatoria. Se puede poner rojo, se puede poner caliente, puede tener fiebre, escalofríos, sudoración. Todas mis pacientes, cuando les pregunto, no, es que venía un frasquito con un líquido transparente y unas seringotas, doctor, las sacaban y me las inyectaban. Eso no es ácido hialurónico. El ácido hialurónico, una jeringa chiquita es muy cara. Imagínense la cantidad que se necesita para aumentar un glúteo. Esto de ser legislado y de ser penado, que es un problema de salud, hay miles de mujeres y de hombres que están muriendo por aplicación de biopolímeros a nivel mundial. Muchos recubecos legales de donde personas sin escrúpulos se agarran para hacer estos delitos, no son delitos contra la salud, son criminales, son criminales.